Música Muy buenos días, Hare Krishna Este video va a ser un poquito más largo que los últimos que subí Pero juntos vamos a aprender al menos tres lecciones importantes La primera, a ver más allá de los efectos inmediatos A ver más allá de la superficialidad Así que vamos a comprender mejor quién es Rahu Cuál es su papel o su función Segundo punto, vamos a entender mejor a estos dos grajas Júpiter y Saturno Y la conjunción que ellos producen Cuál es el significado de estos grajas en la carta natal Qué papel desempeñan en la astrología, en el zodíaco Así que en esencia, Rahu, Saturno y Júpiter Eso es lo que vamos a aprender Esta lección les va a resultar también muy atractiva e interesante A quienes están más conectados con el Bhakti Yoga La práctica de conciencia de Krishna Pero de todas maneras, sí o sí Aquellos que están practicando Yotish Y que están en el curso de Astrología Online Les va a servir también Entonces, empezamos por acá Recuerden lo que hablé de Rahu Por ejemplo, el día de ayer, antes de seguir Aquí en Huancayo hubo una paranoia, digámoslo así Y las personas, no solo ayer El día jueves, o sea, jueves, ayer viernes Hoy ya está algo normal la situación Las personas en los dos días anteriores salieron como locas A comprar, no todas Pero la mayoría salió a comprar Y se abarrotó de leche, azúcar, arroz, etc. Y el papel, ¿no? El papel higiénico, en fin Más o menos lo mismo pasa Con algunas personas Que están un poco preocupadas, ¿no? Por Rahu, Rahu en Ardra Cosas así Es como que le tienen cierto miedo A Rahu O no, no están entendiendo bien Qué significa este graja Y empiezan pues a comprarse ahí Sus rudras, yantras, kabachas, mantras Talismanes, gemas Ahí por kilos Empiezan a comprar Pero eso significa que hay que investigar más Estudiar más Reflexionar, meditar Y ver quién es Rahu En la astrología védica O sea Cuál es su función o su papel Había dicho y había comentado Que Rahu está en su propia nakshatra Ardra O Ardra Y Ardra tiene como símbolo Una gota Una gota de agua Una lágrima Pero también es una tormenta Ahora También he explicado que Las tormentas Tienen el papel de purificar El ambiente Y literalmente Eso es lo que pasó En Wuhan Esta información Es pasada Pero dice algo Que muchos han pasado por alto Coronavirus Las imágenes que muestran La sorprendente caída De la contaminación Eso es Ardra La contaminación del aire en China Desde el inicio de la crisis O sea El tránsito de Rahu por Ardra Ok Activa justamente Las tormentas En la forma de este virus Y Miren como se limpia Literalmente Ardra Ha ocasionado Que se limpie No solamente En Wuhan Vamos a ver este video En Italia También Ese es Ardra Literalmente Fíjense Como se va Va disminuyendo Como la fiebre La contaminación Increíble El efecto de Ardra Maravilloso Así que Viéndolo desde esta perspectiva Que es válida También Coronavirus Somos nosotros Todos nosotros Somos los personajes Y los personajes Virulentos O sea Nosotros somos El cáncer de la tierra Somos la contaminación Esto lo hemos generado Nosotros Tanto en Wuhan Como en China Nosotros Como raza humana Degradada Somos realmente La enfermedad Y Ardra Es la tormenta Que se deshace De nosotros Y de nuestras Locas Y estúpidas Actividades Materialistas Sin considerar A la madre tierra Ese es un complejo Narcisista social Del ser humano ¿Por qué? Porque explota Manipula Y abusa De los demás Seres vivientes De la tierra De las plantas Y de sus congéneres Ese es Narcisismo Extendido Egoísmo Extendido Entonces Ardra El paso De Raju Por Ardra O sea Raju Ingresa A su propia Constelación A su propia Nakshatra Y Comienza Un proceso De purificación Para todos Nosotros Los personajes Sinvergüenzas Ahí Nos Limpia De la faz De la tierra Se deshace De nuestras Actividades Esto Me hace recordar Y es aquí Donde empieza Ya La lección De astrología Védica Y por eso La importancia De estudiar Filosofía Védica Para comprender Cómo son Las cosas Este fenómeno De la tormenta Me recuerda Muchísimo Y estoy seguro Que muchos Practicantes De Bhakti Yoga O que siguen El Sadhana Bhakti Lo van a recordar La canción Que se canta Todas las mañanas Temprano A levantarse Al maestro Espiritual Al gurú ¿Cuál es esa canción Que cantamos? ¿Recuerdan? El primer verso Del gurú Ashtakam La primera estrofa Dice Samsara Dabana Lida Lida Loka Aquí está Tranaya Tranaya Como ustedes La traducción De esa primera estrofa De esa primera estrofa De esa segunda 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 estrofa Espíritu De esa segunda estrofa De esa segunda estrofa De esa segunda estrofa se deja de manejar, se deja de conducir, se deja de viajar y esto es algo que ya lo había explicado ya lo había mostrado hace un buen tiempo atrás casi un año creo yo, vamos por acá a ver, no es esto, es esto de aquí, esto es algo que publiqué el 2 de marzo, o sea más de un año 2 de marzo del 2019, aquí está ¿por qué? porque el 7 de marzo del año pasado Raju ingresaba en Géminis, entonces aquí estoy comentando que Raju al ingresar por Ardra aquí está, vamos aquí, dice luego viene su paso por Ardra y en esencia es limitaciones o sea cuando Raju iba a ingresar a Ardra, su propia Nakshatra eso significaba limitaciones aunque estará en su propia Nakshatra ok, entonces esta es la carta astral que se formó el 7 de marzo del 2019 a las 4 y 28 de la mañana el ascendente está acá, fíjense en Capricornio el ingreso de Raju significaba que iba a entrar a la casa 6 desde este ascendente la casa 6 son los servicios médicos, las enfermedades así pues, iba a haber restricciones y ahora todos estamos viviendo esas restricciones en la forma de cuarentena no viajar no reuniones de grandes multitudes no claro que en este artículo me estaba refiriendo específicamente a las comunicaciones pero la palabra clave es limitaciones eso es lo que iba a significar Ardra o perdón, Raju transitando por Ardra bueno, eso es lo que está pasando ahora ¿qué más? vamos a entender volviendo al tema del Guru que es como una lluvia que sirve para apagar el fuego ardiente de la existencia materialista de la vida vamos por aquí tenemos a estos dos gráficos este es el estilo del norte aquí tengo el estilo del sur ahí tengo a los planetas que rigen cada signo y si ustedes se fijan me puedo percatar de que el primer cuarto que abarca desde Aries a Cáncer ¿sí? aquí está desde Aries a Cáncer digamoslo así que tiene como director o cabeza al frente a la luna ¿no? la luna que rige sobre Cáncer el segundo cuarto viene desde Leo hasta Escorpio y tiene como líder quien comienza las cosas al Sol así que estos dos cuartos el primer cuarto de Aries a Cáncer ¿no? tiene a la luna como luminaria el segundo cuarto tiene al Sol entonces si analizamos el Zodíaco y lo estudiamos considerando que es el ciclo de la vida del ser humano vemos que la madre la luna juega un papel importante de nutrir alimentar o alimentarnos y nutrirnos no solo de comida sino con afecto cariño en cambio en el segundo cuarto ya el padre juega un rol más importante ¿no? para despertar la ambición el liderazgo la proyección social así que el Sol está aquí al mando de todo este cuarto pero lo curioso es que esto es astrología védica así que no vayan a decir ¿no? que ahí en Acuario está este planeta que por aquí por allá no de acuerdo al Yotish en el último cuarto solo está Júpiter y Saturno Júpiter inicia Júpiter termina y entre Júpiter y Júpiter o sea entre Pisces y Sagitario está Shani Saturno son dos maestros dos gurús podemos decir así ahí está tenemos a Guru representado por el maestro espiritual y al final de la vida también está el Guru Júpiter entre esos dos está Shani Shani es severo muy severo el Guru es dulce compasivo pero también nos trae lecciones fuertes estos dos grajas rigen el último cuarto del Zodiaco quiere decir que en la última etapa de la vida desde la casa 9 que rige sobre los grandes viajes los estudios superiores la fe la religión el el autodescubrimiento la autorrealización el planeta Júpiter que se manifiesta en nuestra vida como el maestro espiritual como el Guru es quien va a guiar nuestros pasos iniciamos la vida espiritual con el Guru y luego empieza la tapacia la austeridad representado por Saturno tapacia austeridad sacrificio servicio a los demás escuchar el conocimiento distribuir el conocimiento y al final otra vez Júpiter en el signo de Pisces que nos ayuda en el tránsito de la vida hacia la vida trascendental o la vida eterna así que estos dos planetas cada vez que se juntan nos dan lecciones muy importantes ¿cuándo se juntaron? ¿cuándo se juntaron? eso lo comenté en un artículo también que subí y que está en un video está acá los ciclos de Saturno y Júpiter ¿no? hay conjunciones muy importantes y una de ellas o la más importante en efectos dentro de la sociedad es la conjunción Saturno-Júpiter ¿no? el video se llama los ciclos de 60 años cada vez que estos dos maestros se juntan son para dar una lección importante aquí hay una página que está en el mismo video que yo comenté por ejemplo está desde 500 años antes de Jesucristo todas las conjunciones importantes de Saturno-Júpiter ¿no? pasando por la época en que hubo la epidemia del cólera en 1920 creo la peste negra etcétera todos esos grandes eventos donde hubo purificación donde tuvo que purificarse la raza humana hubieron esas conjunciones ahora va a haber una conjunción cerrada el 21 de diciembre de este año podrá haber una masacre no masacre no que estoy hablando una disminución de las actividades del ser humano ya sea por algún tipo de crisis o pandemia en fin habría que verlo habría que hacer una carta prasna y averiguar pero estas conjunciones marcan el inicio de procesos de purificación hay que entender así las cosas y en ese sentido en ese sentido vamos a ver quién es Raju ok hay que entender quién es Raju porque justamente el último eclipse solar que hubo el eclipse anular que también se le llama cuando se forma una corona de fuego y tiene relación con el nombre la corona o el coronavirus este eclipse de sol que fue el 26 de diciembre del año pasado tenía la conjunción de Saturno Júpiter Ketu en Sagitario o sea se juntaron estos dos planetas importantes en Sagitario con Ketu aquí la luna incluida y se activó ok un ciclo un ciclo de purificación vamos a entender sin embargo quién es Raju para eso vamos a este texto y yo les recomiendo también estudiar les recomiendo estudiar el Chaitanya Charitambrita para entender el humor por el papel de Júpiter del Guru y el Nityananda Charitambrita el Nityananda Charitambrita también porque el señor Nityananda es la encarnación para esta era de el Guru es el Guru original a ver vamos por acá perdón aquí es en el capítulo 13 del Adilila del Chaitanya Charitambrita se da información clave para entender quién es Raju capítulo 13 del Chaitanya Charitambrita este es el capítulo titulado aquí está el título para que ustedes lo vean el advenimiento del señor Sri Chaitanya Mahaprabhu el advenimiento del señor Sri Chaitanya Mahaprabhu entonces en este capítulo ustedes no solo en este capítulo en todo el Chaitanya Charitambrita van a aprender astrología devocional astrología trascendental digámoslo así porque todo está en relación al señor Chaitanya así que vamos a leer esos versos que nos interesan mucho vamos por acá desde el 90 fíjense según el yo tirveda la astrología védica la hora más auspiciosa para nacer se describe de la siguiente manera la luna estaba en Leo la figura de león en el zodíaco Leo era el ascendente muchos planetas estaban fuertemente posicionados ¿no? y Shatvarga y Ashtaka Varga mostraban o el Ashtavarga el Shatvarga y el Ashtavarga mostraban influencias muy auspiciosas vamos a ingresar aquí para cantarlo porque es auspicioso ¿qué quiere decir? cuando la luna inmaculada de Chaitanya Mahaprabhu apareciera ¿qué necesidad habría de una luna repleta de manchas negras en su cuerpo ¿quién está hablando esto? siguiente verso ¿quién está diciendo esto? pensando así Raju el planeta negro cubrió la luna llena e inmediatamente inundó los tres mundos ¿no? los tres mundos con el nombre o con los nombres Krishna Krishna Hari esto lo escribe Krishna Daska Virash Goswami que es un sabio devoto un alma autorrealizada y nos está acá revelando información importante para nosotros que hacemos astrología védica fíjense acá para entender lo que está diciendo Krishna Daska Virash Goswami el señor Chaitanya que apareció hace 532 años al parecer 31 si no me equivoco el señor Chaitanya apareció en un eclipse lunar entonces él explica que Raju el planeta negro dijo si el señor Goura Chandra Chandra significa luna o la luna dorada va a aparecer en este mundo ¿cuál es la necesidad de esta luna con manchas negras en su cuerpo? entonces dijo no no tiene sentido esta luna hay que ver a la verdadera luna y se formó el eclipse lunar ahí está entonces el señor Chaitanya aparece en un eclipse lunar porque él quería que las personas en ese momento vieran a la verdadera luna que era el señor Goura Chandra el señor Chaitanya ese es su papel Raju en Ardra tiene el papel de purificar nos está haciendo un gran favor cuando aparece el señor Chaitanya Raju nos hizo el favor de eclipsar a la luna material y mostrar a la verdadera luna trascendental el señor Goura Chandra ese es otro nombre del señor Sri Chaitanya Mahaprabhu Goura Chandra la luna dorada si comprendemos esto vamos a entender quién es Raju cuál es su función no por algo es un graja no él tiene la bendición de ser un graja y por lo tanto así como Saturno y Júpiter él desempeña un papel un poco ingrato quizás no un poco ingrato pero uno debe ver a Raju con esta visión que él está desempeñando un papel muy especial muy importante por eso es que cuando uno recuerda esto todo se hace auspicioso por acá yo había subido un artículo está aquí lo auspicioso del eclipse aquí está el año 533 de la era dorada eso es el año pasado entonces cada vez que hay un eclipse lunar solar una persona que tiene conciencia trascendental conciencia de Krishna un astrólogo que está siguiendo la línea de la astrología siguiendo los pasos del gran Parasharamuni y de todos estos grandes astrólogos inmediatamente va a comprender que si hay un eclipse va a recordar al señor Chaitanya cada vez que hay un eclipse uno debe recordar al señor Chaitanya cada vez que se escucha hablar de Raju inmediatamente uno se conecta con el nacimiento y el pasatiempo de la aparición del señor Chaitanya por esa razón es que Krishna Das cita este verso o escribe este verso y es en el capítulo siguiente el capítulo 14 el capítulo 14 que se llama el advenimiento del señor Chaitanya este verso ya lo subí también el día de Gorpurnim el día lunes 11 la fiesta de Gorpurnim dice así las cosas que son muy difíciles de hacer resultan fáciles de ejecutar con solo recordar de un modo u otro a Shri Chaitanya Mahaprabhu pero si no se le recuerda hasta las cosas fáciles resultan muy difíciles a él Shri Chaitanya Mahaprabhu ofrezco mis respetuosas reverencias esto es contundente lo anterior también ¿no? el papel de Raju en la vida así que para una persona con conciencia trascendental no hay nada inauspicioso todo lo que sucede lo aparentemente inauspicioso en el plano material es auspicioso a nivel espiritual y esa es digámoslo así la receta la receta para transformar la conciencia y no vivir en el miedo no vivir en la paranoia en la psicosis esa es la receta espiritual está avalada en las escrituras no es una especulación Krishna Daska Virash está explicando esto ¿no? porque Raju tiene ese papel repito él dice ¿qué necesidad habría de una luna repleta de manchas negras? así que mejor la tapo ¿no? Raju dice ¿cuál es la necesidad de ver esta luna? la cubro para que todos aprecien a la luna dorada del señor Chaitanya que es la verdadera luna trascendental bien así pues tenemos que ver más allá de las apariencias ver más allá del miedo del caos aquella persona que puede ver más allá del aparente caos descubre que detrás hay verdadera armonía esa es la lección que tenemos que aprender y todo esto que está pasando es para reflexionar para rendirnos más y ver más allá de esas cosas que a veces circulan ahí por la red este tipo de lecciones lo estoy dando aquí tengo un avance de la página de la nueva página web en el curso de ustedes van a poder ver esta página ahí están de Barsha no Barsha no Gochara Gochara quiere decir tránsitos planetarios ¿no? entonces en el curso de tránsitos planetarios los tránsitos de Raju Ketu Saturno Júpiter etcétera ¿qué significan? ustedes van a poder tener estas clases en fin y no sólo de los Gochara también vamos a aprender más por ejemplo de quién es Raju Ketu y qué representa qué representa en la vida Raju Ketu esa es una lección que en algún momento les voy a compartir algunos extractos Raju Ketu y así muy bien entonces creo que esto ha sido todo por hoy y nos vemos hasta la próxima a propósito la música que ustedes escucharon al inicio de este video es justamente es aquí está la letra y ahora los dejo con este mismo tema que lo está cantando Srila Prabhupa yamshara daba nal niralokan nanayaparin ghanagan aktyam dhabta sakallana gunarn vatsa vandikura srichar nara vindan ¡Gracias!